Ah, yeah, Arcángel Pá, Wonson A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixa, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan Y vas pa' dentro, pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y bajo la vienda con do, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a la cel Y ya la vienda con do, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy, te obliga a no volver a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compes Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay, y este es otro juego que me voy no girer Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ay, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ay, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Ay, te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho y con el lelo En el show privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, ah Mami, chapeame, no me molestes Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá El cármelo del pa Yes, sir Ay, I'm the professor It's a love for you Backbunny, baby Backbunny, baby Ay, backbunny, baby Ay, backbunny, baby Ay, backbunny, baby Bum, 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 bum Ay, yeah El cármelo del pa A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alga, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Vivo en la vía, en la condola Mira, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan y no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ay Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ay Ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Jejeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ay, ok Dame un break Ey Te escupo la boca Te jalo el pelo Estoy con el bicho Estoy con el lelo En hecho privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ey Uh Mami chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a la to' La amiga Repitió Wow, qué rico Me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Ja Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer No Mi nombre es Benito Mi nombre es Benito Tengo gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh Eh 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 Señor Santos y el señor Martínez once again El cambio del pa Yes, sir Backbunny, baby Backbunny, baby It's flow, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal paridos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Bajo en la vía, en la condola Mira, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, es un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obliga a no me vuelves a ver Tu baby quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni Ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurcella y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ey Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Life Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Ey Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En ellos privados, un polvo en el cielo Y quiero una puta, una modelo Ey Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el mister Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con do La amiga, me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No No Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, no, no Yes, sir El cano del pa Yes, sir Backbunny, baby The professor Backbunny, baby It's flow for three Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Back-Bunny Boy, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-boom-boom Ah, yeah Alcángel pa' One time A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón Papi Alca, pídame la pelición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal paridos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y yo la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obliga No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas Step back La yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe Por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los Jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter, eh Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor, jeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Ey, te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho y con el lelo En hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, ah Mami, chapeame, no me molestas Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh Eh, eh, eh Yeah Yeah, 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 yeah Uh Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá, no El cano del pao Yes, sir Ey Bad Bunny, baby The professor Bad Bunny, baby It's a love Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby B-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba B-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón papi alca Pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como le colan Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejándose un regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y bajo en la vienda con do la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y a la vienda con do la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy te obliga y no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas Step back La yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compes Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho y con el lelo En el show privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh Uh, uh, uh Yeah Yeah, 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 yeah Uh Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá Uh El cambio del pa Yes, sir Ay Bad Bunny, va a ir back Bad Bunny, va a ir back It's a love thing Bad Bunny, va a ir back 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 A ella no le gusta el reggaeton pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrona la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación de flow una ensalada mixta Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo los míos te los dan, y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío, yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal paridos, Santa Claus con la esencia del Grinch me tiró Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas, pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ay Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ay Ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Jejeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ay, ok Dame un break Ey Te escupo la boca Te jalo el pelo Estoy con el bicho Hoy con el lelo En hecho privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ey Uh Mami, chapeame, no me molesta Jeje Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a la to' La amiga Repitió Wow, qué rico Me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Ja Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer No Mi nombre es Benito Mi nombre es Benito Tengo gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Uh Hey Oh Yeah Yeah Yo, 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 ya Uh Señor Santos y el Señor Martínez once again Por favor, mamá Oh El cambio del paz Yes, sir Backbunny, baby Backbunny, baby It's flow, factory Backbunny, baby 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 Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, Alka, pídame la bendición Joder Mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow, una ensálaga mítina Palomona, incita Cuando se habla de grandeza, no traje la lista Neverland Los desmonto como Legolan Y si yo te enseñar lo domó te lo dan Y vas pa' adentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos malparidos Santa Claus con la esencia del Grinch me tiró Y bajo la vienda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y bajo la vienda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo No me vuelves a ver Tu baby quieres que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos Maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher Yo soy un pitcher Ey, y este otro juego que me voy no girer Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ay, ok Dame un break Ey Te escupo la boca Te jalo el pelo Estoy con el bicho Hoy con el lelo En el show privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ey Uh Mami, chapeame No me molesta Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga Repitió Wow, qué rico Me lo mamó En la boca de la otra Se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con dos La amiga Me miró El VIP Se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es O Tengo gusto, un placer Estás escuchando Va una leyenda Que no va a volver a nacer No Uh 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 Yeah Yeah, 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 yeah Yeah Señor Santos Y el señor Martínez Once again Por favor, no, no, no Sir Ah El cambio del paz Yes, sir Ay Backbunny, baby Backbunny, baby It's flow, factory Backbunny, baby Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Ay Backbunny, baby A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón Muy cabrón, papi, alca Pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no incita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolano Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos malparidos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obliga y no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En San Dulce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero No tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi vámonos ya, quiero chingar Ay, ok, ay, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho y con el lelo En hechos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, uh Mami, chapeame, no me molestes Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, y yo la vi, y yo la vi Backbunny, va y va 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 A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón papi alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixa, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como le colán Y si yo te enseñalo los míos te lo dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y bajo la vienda escondó La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a lacer Y ya la vienda escondó La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame y te obligó No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compes, pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ay Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen to' los jitter, ay Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter, eh Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor, jeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo Lo han hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, ah Mami, chapeame, no me molesta, jeje Que después yo te voy a romper con el mister Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con do' la amiga, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es O, tengo gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el Señor Martínez once again Por favor, mamá Ah, uh, uh, uh Yes, sir Ay Black Bunny Rabbit My professor Its floiği Black Bunny Wraith Bart Black Bunny Wraith Bart Ay Black Bunny Wraith Bart Black Bunny Wraith Bart Vai F cierto A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixa, pa' lo mono insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch me tío Y bajo la vía anda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Y ya la vía anda con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy, te obligan Y no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compes Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe Por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos Y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay, y este es otro juego Que me voy no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones Me tienen todos los jitter Ay, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ay, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo Pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más De lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Ay, te culpo la boca Te jala el pelo Te voy con el bicho Hoy con el lelo En el show privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molestes Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con dos La amiga Ven, amigo El VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Uh Yeah Yeah, 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 yeah Uh Señor Santos y el Señor Martínez once again Por favor, mamá Ah El cambio del pa Yes, sir Ay The professor It's flow for you Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación de flow, una ensalada mixta Palomón insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' adentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos malparidos Santa Claus con la esencia del Grinch me tiró Bajo en la vienda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame y te obligó y no me vuelve a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma, pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas, pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire Nah, 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 ja Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter, eh Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor, jeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ay, ok, dame hombre ahí Te escupo la boca, te jalo el pelo Te doy con el bicho, hoy con el lelo En ellos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, ah Mami, chapeame, no me molesta, je Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó, hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con do La amiga, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Ho, tengo gusto y placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, no, no, no El cambio es el pa' Yes, sir Backbunny baby 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 Quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca Pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta Palomo no incita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolas Los sillos te señalos, los neos te los dan Y vas pa' dentro pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos malparidos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y yo en la vía anda con do, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a la ser Y yo en la vía anda con do, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy que obliga no me vuelve a ver Tu baby quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho y con el lelo En hecho privado, un polvo en el cielo Y quiero una puta, una modelo Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Uh Uh, uh, uh Yeah Yeah, 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 yeah Uh Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, no, no El cano, el pa Yes, sir The professor It's over Backbunny waipa Backbunny waipa Backbunny waipa Backbunny waipa Backbunny waipa A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo estos malparidos Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obliga, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compes Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Natural y con implantes, los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurcella y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter, eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Life Visitor, jeje Papi, vámonos ya, quiero chingar Ok, ay, ok, dame un break, ey Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En ellos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey, uh Mami, chapeame, no me molesta, je Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos, la amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó, hola, je Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer ¿O formando, mano? El cano del paja Yes, sir Backbunny vaipa Backbunny vaipa It's flow, baby Backbunny vaipa Backbunny vaipa Backbunny vaipa Backbunny vaipa Backbunny vaipa Backbunny vaipa A ella no le gusta el regueto Pero le encanta como canta la sensación Yes, no fue mi intención Quedarme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y bajo la viana con dola Mira, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y ya la viana cuando la amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy que obliga no me vuelve a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yampa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame en Lilia y otra voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Yo soy un pitcher Yo soy un pitcher Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho y con el lelo En el show privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No Uh Uh, uh, uh Yeah Yeah, 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 yeah Uh Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá, no Uh El cármelo del pa Yes, sir Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby It's a love thing Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ay Bad Bunny, baby Ba-pa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba diferente I Ah, yeah, Arcángel Pa' A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la tensión Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alga, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible es que falle esa combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo, toma el parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Bajo en la vienda, cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y a la vienda, cuando la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obliga y no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, Lion Pack Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen to' los jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame hombre Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho Hoy con el lelo En hechos privados Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ay, ah Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el nesta Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo amamos En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi Andas con do La amiga Me miró El VIP Se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Tengo gusto y placer Estás escuchando Tengo una leyenda Que no va a volver a nacer No Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá El cambio del pa Yes, sir Ay, backbunny, baby A professor Backbunny, baby It's a love Backbunny, baby Backbunny, baby Ay, backbunny, baby Ay, backbunny, baby Backbunny, baby Ay, backbunny, baby Gracias.